¿Usted está consciente, doctor, que de ser Diloneo Valles el candidato por el PLD, usted va a luchar contra el 4% más 50 millones de dólares más? La ciudadanía no tan solo en Moca, está preparada para luchar contra eso en estas elecciones. Precisamente ahora, cuando los fallos y las debilidades de las instituciones que deben ser fuertes porque tienen dinero, es donde más se ve, donde más asoma la corrupción, donde más asoma la debilidad del gobierno. Entonces, si tú te pones a organizar las ideas, tú dices, pero ahora estamos viviendo peor que antes. Tú tienes aulas de una escuela de 35 alumnos, tiene 20 y pico de conserjes. O sea, esas son cosas que nos están averiando a todos nosotros y nos están afectando. Yo creo que es hasta la segunda o tercera generación, los hijos, los nietos míos, van a deber dinero ya que ya está cogido. Entonces, si usted se pone a razonar como gente pensante, ustedes dicen, señores, nosotros tenemos que salir de aquí, ustedes mismos, a hacer campaña mañana, porque hay que cambiar, usted lo está afectando a mí, a Alfonso, a mí, a todas. Entonces, es una realidad, no podemos inventar con esto. Que yo venga aquí a decir que quiero ser candidato, no, no es por amor al arte. Doctor, su eslogan en campaña, ahora sí, este ahora sí, indica el pasado, lo que le hicieron en el anterior, que usted no quiso mencionar ahorita, de que ahora no le van a hacer más ruya, de que ahora usted será el candidato, de que ahora sí, así como usted lo expresa. ¿Qué significa ese ahora sí? Ese ahora sí es un término que es una especie de consenso en dos vertientes. Ahora sí, el PRM va a ser gobierno por su gente. Va a tener un ayuntamiento para nosotros de verdad. Va a tener ese ahora sí un consenso de aquella vez cuando nosotros aspirábamos a lo que pudimos ser. Es una mezcla. No pudimos encontrar otro eslogan que fuera más específico, más concreto, más idóneo, más adecuado que ese. Y pienso y lo mantendré que eso es así. ¿Se identifica con usted? ¿Él ahora sí? Sí, sí, ese es el doctor Ángel López y ahora sí. Doctor, una de las quejas principales que tienen los diferentes cabildos en el país, y Moca no es la excepción, es que no reciben los fondos necesarios para poder curar todas las necesidades que presentan los municipios. Y Moca no es la excepción. Recibe tres y pico millones de pesos, creo que son, de subvención mensual. Me puedo equivocar con el monto, más lo que recauda. Póngale 15 millones de pesos. Con la deuda social acumulada que tiene este municipio, ¿cómo va usted a poder resolver todos los problemas que hay aquí? Mira, empezando por... Yo tuve una conversación con el próximo presidente, el licenciado Luis Abinader. Y él me decía que era un compromiso de él darle esos 10%... Esos 10... El 10% sí. Del... Que acuerda a la ley. Y nosotros vamos a empezar a trabajar con eso. La carga se va a arreglar en el camino, porque nosotros, a la deuda social acumulada de hace tantos años que tienen todos los ayuntamientos, pienso que vamos a tener la primera piedra en ese sentido. Sí, o sea, para que la gente entienda, los ayuntamientos apenas están recibiendo un 5 y pico por ciento. Menos de... Un 5. De llevarlo a un 10, entonces recibiría unos 26, 27 millones de pesos, y que ahí cambia la cosa. Pero si no se cumple. Y si el pared se mantiene. Eso lo administramos con transparencia, con honestidad y con seriedad. Eso da para mucho, Alfonso. Entonces, Renberto, Renberto no ha tenido transparencia y honestidad. No, no he dicho eso. El hecho de que estén administrando pocos recursos, justificaría. Pero la sociedad exige otra cosa. La gente espera más. Espera más. López. ¿Qué te maneja? Sí. Uy, ahí. López. No me den mucha vuelta. ¿Cómo se llama el síndico? ¿Qué? Rubén Lulo. Rubén Lulo. Dejó en el ayuntamiento mil y pico de personas que cobran doscientos, trescientos. El buen FEA le llamaba. Exactamente. Le llamaba a los otros. El síndico anterior del PLB habló tanto, tanto habló y dejó lo mismo. Son. Y Renberto dijo que iba a modernizarlo y tiene la nómina, tiene mil y pico de personas que son viejitos y no viejitos y compañeritos, cobrando entre trescientos, cuatrocientos pesos. ¿Tú vas a seguir en eso? Bueno, nosotros vamos a evaluar eso con el corazón, con seriedad, con honestidad, porque el ayuntamiento es para resolver el problema de la ciudad. Si eso se evalúa y hay que seguirlo haciendo, tiene que estar en su capítulo aparte. Pero eso debe ser evaluado. Ahora, yo pienso que la gente desvalida, la gente que esos mismos trabajadores que son los únicos que recogen basura y deben ser protegidos. Yo estoy inclinado y ustedes lo saben que mi inclinación primero es ser humano, primero la gente. Y por eso nosotros queremos dar una especie de diferencia entre la visión que han tenido los síndicos anteriores y lo que nosotros vamos a tener. Claro, todo será evaluado por equipo técnico, especialista en las áreas, asesorado también por comisiones que sean respetuosas y responsables. ¿Dónde tú estarás, Luis, en esa cosa? Por último, vamos a... El doctor quería, en principio, que quienes le acompañan pasaran por aquí atrás. Vamos a invitar a que entren en este momento. Vamos a invitar a que entren para parte de... Robert, que miren, señores, quiero destacar que Robert está muy activo, ¿eh? Doctor, pero muy activo. Lo veo con el senador, digo, el candidato a senador para... Bien, muy activo todo Robert para allá. Tenía tiempo que no veía a Robert para allá tan activo. ¿No? Lo pasarlo también. Robert, cuando asume un compromiso... Robert, cuando asume un compromiso... Doctor, no me diga que no, lo noto muy activo, doctor, y me gusta verlo así. ¿Le gusta verlo así? Sí, sí, porque... Porque hoy hay que... Robert. O sea, sin menospreciar a todos los que están presentes, pero naturalmente, conozco quizás mejor al doctor Robert para allá, y sé que es una persona afajadora, y cuando uno vea al doctor así motivado, porque la cosa va bien. Así que, qué bueno. Bueno. Bueno, pues, agradecer la visita de todos y cada uno de ustedes acá al programa Acceso. Doctor Ángel López, gracias por permitir este conversatorio con toda la población, y pues, decirles que siguen nuestras preguntas abiertas para cuando ustedes entiendan que es correcto, ¿ok? No me tocan 30 segundos. Sí, sí, claro que sí, doctor. Nelson Peña quiere entrar a su equipo también, porque está diciendo que él quiere entrar. Ese es mi amigo, ese es mi amigo, ¿eh? Bueno, mire, nosotros lo que queremos es soltarle a la comunidad mocana, a toda la persona consciente que necesitamos cambiar, vamos por mal camino. Nosotros no podemos seguir con un presupuesto familiar, con un presupuesto del día a día que no nos dé para comer una sola vez. Nosotros tenemos que ver gasolina cara, tenemos que ver que no podemos salir a la calle porque estamos inseguros. Nosotros tenemos que ver tantas cosas y tenemos que cambiar. Así es que gracias a todos ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Que no sea la última vez. 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 Pero por asunto de tiempo, lamentablemente, pues, tenemos que finalizar. Gracias a todos. Nos vamos a comerciales. Nos vemos inmediatamente con ustedes con más información aquí en Acceso Sin Límites.